El presidente Mariano Rajoy y muy especialmente Arturo García Tizón que dirige todos nuestros estudios e informes jurídicos porque en el día de hoy venimos a la más alta instancia, al Tribunal Constitucional a reclamar un derecho que los andaluces tienen reconocido desde hace muchísimos años hace más de 25 años y que en nuestra opinión se ha vulnerado con toda nitidez en los presupuestos generales del Estado. Se ha vulnerado el Estatuto de Autonomía de Andalucía que ha hablado de nuestra deuda histórica con cargo a asignaciones complementarias en los presupuestos generales del Estado, cuestión que no se contempla. Se pretende saldar en términos políticos de forma fraudulenta esa deuda histórica a base de Solares. Se incumple también la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA. Insisto, venimos a reclamar que se reconsidere esa decisión de los gobiernos y de las mayorías socialistas para que de verdad se cumpla nuestro Estatuto y se dé vigor al derecho que los andaluces tenemos hace 25 años. Y reitero mi gratitud a Soraya, a nuestro grupo parlamentario, al presidente Rajoy que firma también este recurso, porque desde luego el acto de hoy es un acto de justicia para Andalucía y es un acto de escrupuloso respeto a las leyes, a una ley que además ha sido votada en referéndum como es nuestro Estatuto de Autonomía. Esperanza Aguirre ayer ha dicho que ejercía esa cabeza, ha criticado al señor Odigues Zapatero y ha defendido el respeto que le producen todos los andaluces. Lo que ofende gravemente a los andaluces es que se les quiera engañar pagándole en Solares una deuda histórica de hace 25 años. Pero repito, Esperanza Aguirre ha expresado el máximo respeto por todos los andaluces y no se pueden confundir las críticas al señor Odigues Zapatero con todo un pueblo. ¿Y su despidación no es despectivo? Ya le he contestado la pregunta. ¿Y cree que le puede perjudicar declaraciones de ese tipo a usted personalmente? A mí me parece que lo que perjudica gravísimamente al Partido Socialista es que se pague la deuda histórica en Solares. Me parece una ofensa terrible y un fraude extraordinario para todos los andaluces. ¿Y aunque eso pueda perjudicar más, me parece que un poquito le puede perjudicar lo de pito a pito? Yo creo que una persona que expresa el máximo respeto por todos los andaluces no me perjudica en nada, creo yo. Dígame. ¿Cómo valoran la anulación de parte de las escuchas del caso Gürtel? A mí me parece que cuando se produce una ilegalidad, y así lo deciden los tribunales, hay que respetarlo profundamente. Lo que nosotros deseamos es que se sepa todo, que se llegue hasta el final, pero cuando se produce una ilegalidad, lo único que hay que hacer es respetar la decisión de los tribunales. Muchas gracias. Muy brevemente, para trasladarles esquemáticamente el objeto de este recurso. Este recurso se dirige contra determinados artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por un triple motivo. En primer lugar, recurrimos la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado por no contener la totalidad de gastos que ha comprometido el Gobierno para el año 2010. Y en particular, porque no aparece ningún reflejo en los presupuestos del dinero destinado al FROP, al Fondo de Reestructuración del Sistema Financiero, y en segundo lugar, al Fondo de Economía Sostenible. En segundo lugar, recurrimos a algunos preceptos de esta ley por cuanto exceden del contenido de una ley de presupuestos. Y en particular, recurrimos los que hacen referencia a la agencia, a la regulación de las loterías y apuestas del Estado y al régimen de comercialización de las loterías. El Gobierno ha aprovechado la Ley de Presupuestos Generales del Estado con el debate tan limitado que tiene para cambiar de arriba a abajo el régimen jurídico de las loterías, el régimen de los concesionarios perjudicando la seguridad jurídica y la estabilidad de muchas familias que se dedican a este sector de las loterías y que constituye un elemento fundamental de ingresos del Estado. Lo que le pedimos al Gobierno es un debate completo sobre el régimen de las loterías en el Congreso de los Diputados sin que haya las limitaciones que plantea la Ley de Presupuestos Generales del Estado para abordar esta cuestión. Y por último, recurrimos, como decía mi compañero Javier Arenas, la deuda histórica andaluza, el pago en solares, el pago en especie que se hace de esa deuda histórica. Eso es una vulneración de la Constitución, es una vulneración del Estatuto de Autonomía de Andalucía, del primero y del actual, es una vulneración de la financiación de las comunidades autónomas pero sobre todo es una vulneración de la buena fe y de la dignidad de los andaluces. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso está para defender los derechos de todos los españoles y en este caso concreto de los andaluces que merecen un Gobierno que no trate de engañarlos y de estafarlos con este pago en solares y además sobrevalorados, aunque eso es harina de otra costal que ya discutiremos. Muchas gracias. Mi posición no varía en 24 horas. Yo en esto me diferencio bastante del Gobierno socialista. A mí me suele durar mi opinión bastantes días, bastantes meses y procuro que incluso años. Pienso exactamente lo mismo que pensaba ayer. Y yo lo que le pido al Gobierno es que sea muy firme a la hora de evitar que Batasuna vuelva a los ayuntamientos. Eso es lo que a mí me interesa. Gracias. ¡Suscríbete al canal!